Con 12 equipos se juega el campeonato de fútbol 7 en la cancha del barrio Las Playas. Los equipos participantes son todos de la comuna 1. El objetivo del campeonato es estrechar lazos de amistad de los diferentes barrios. El fin de semana se jugó la sexta fecha, donde los niños llegaron con un solo propósito, jugar y ganar. Muy bien porque aquí estamos con unos equipos muy competitivos y nos integramos con este barrio Las Playas y el campeonato es muy bonito. En el campeonato se destacan equipos como El Dorado, La Campana, Arenal, David Núñez, Isla del Zapato, Las Playas, entre otros. Hay aproximadamente 12 equipos de fútbol, categoría de sus 10, muy movidos los fines de semana. Esto acá con los niños es algo que enriquece al barrio como tal, ya que la polideportiva no se pudo realizar porque esto es zona de alto riesgo y las inversiones nunca llegan. Quedan los proyectos y hasta ahí llegan. El sistema del campeonato es todos contra todos, clasificándose los 8 mejores para jugar ronda de muerte y conocer los finalistas. El primer campeonato de fútbol 7 se hace luego que sus dirigentes adecuaran el escenario para la práctica de este deporte. Esta cancha fue recuperada por recursos de nosotros mismos, nosotros cada uno aportó una cuota y buscamos, alquilamos una pulidora, desmantelamos los todos que habían, montamos los alcos. Ahorita hasta hay unos torneos de mayores, hay un torneo lo importante de los niños, que es patrocinado por el concejal Luis Eduardo Velázquez, que es el que nos apoya el deporte en este sector. El fin de semana se jugaron tres partidos, Isla del Zapato recibiendo al Junior, la campana, enfrentando a la victoria donde hubo varios goles.